Quiero que sepas que te amo Te amo, eres mi amiga pero te amo Será tu forma de hablar o tu manera de mirar Te sueño noche y día, no puedo respirar Será tu forma de hablar o tu manera de mirar Te sueño noche y día, no puedo respirar Se desespera misma vez para besarte, para amarte Para decirte que te quiero, que te amo Y eres la reina de mi corazón Se desespera misma vez para besarte, para amarte Para decirte que te quiero, que te amo Y eres la reina de mi corazón Quiero que sepas que te amo, te amo Y eres mi amiga pero te amo ¿Será tu forma de hablar o tu manera de mirar? De sueño noche y día no puedo respirar ¿Será tu forma de hablar o tu manera de mirar? De sueño noche y día no puedo respirar Se desespera mis chaves para besarte, para amarte Para decirte que te quiero, que te amo Y eres la reina de mi corazón Se desespera mis chaves para besarte, para amarte Pa' decirte que te quiero, que te amo Y eres la reina de mi corazón Se desespera, me está bien para besarte Para amarte, pa' decirte que te quiero, que te amo Y eres la reina de mi corazón Y eres la reina de mi corazón Gracias por ver el video